Hola, soy Marina de la Casa y tengo 25 años, y soy de La Foguera, Los Ángeles. Estoy graduada en Magisterio Infantil y actualmente estoy trabajando como monitora en un comedor escolar. Llevo 21 años en la fiesta y de esta experiencia espero llevarme grandes amistades, puesto que espero también crecer como festera y madurar como persona. ¿Qué me sugiere el 24 de junio? Pues creo que es un día de muchas emociones, puesto que acaba un ciclo y comienza uno nuevo, para seguir mejorando y creciendo en el mundo de los fogueres. Y mi año se lo dedico a todas esas personas que han estado a mi lado apoyándome y que día a día siguen haciéndolo, pero sobre todo y en especial a mi madre. ¡Gracias!